Tu eres el amor que yo he soñado Tu has sido mi único querer Yo quiero que comprendas mi cariño Que comprendas mi cariño, oh divina mujer Yo siempre te he hablado con franqueza Y siempre te digo la verdad Tu eres el amor de mis amores El amor de mis amores, la mujer que quiero más No esperes que algún día te traicione De mi nunca debes dudar Te juro que no más a ti te quiero Que no más a ti te quiero Que soy tuyo nada más Yo quiero que siempre nos comprendamos Que también me digas la verdad Es cierto que puedo tener amores Pero tu eres mi vida A quien quiero de verdad Es cierto que puedo tener amores Pero tu eres mi vida A quien quiero de verdad Que no más a ti te quiero Que no más a ti te quiero Te quiero de verdad